Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos a ver dudas que tengo aquí de usuarios unidos. No hay de muchos, así que será un vídeo cortito, pero así no se me va quedando nada y no hago bola. A ver, Félix, tengo alguna que me gustaría saber tonalisis o aportaciones son de USA porque España no me motiva. Pues España motiva entre poco y nada y me las dejas anotadas. Me las dejas ahí para que conteste. ¿Vale? Es Agitari. Soy Carlas. Gracias por la bienvenida, Alberto. Bienvenido. Estoy empezando con las inversiones. Me gusta cómo lo haces. He entrado en PharmaMar, JDANET, Grifold, Solaria y Viscofan. Es casi todo lo que mejor está funcionando, ¿vale? O lo que tiene buena pinta. La entrada en JDANET quizás esté un poco más complicada de seguir, pero lo demás vamos a ver PharmaMar. Y tampoco sé para cuánto te quieres quedar, pero vamos a ver... Pharma... Hacemos un repasado PharmaMar. ¿Qué era? Con el Mar. ¿Qué si no lo pongo? ¿Vale? Recién estrenada en el IBEX. Se llevó... Pues como todas ayer, ¿vale? ¿Qué teníamos? Teníamos un rango. Un rango un poco justo, pero que era suficiente dado que estábamos en una zona de soporte. ¿Vale? Esta zonita apuntaba maneras. Llega al objetivo y una vez llega al objetivo puede haber corrección. La tendencia y la acción es lo que es. Si es que lo corrigen hasta la media puede ser un buen punto de entrada y está alcista. ¿Vale? Por PharmaMar no parece que sea una acción realmente peligrosa. Parece que esto podríamos continuar subiendo. La superación de 115.35 sería el 61.8 zonal. Mejora el técnico. Ahora aquí no es casualidad que el 106.20, que es donde se ha proyectado, pues el precio se pare. Venga, PharmaMar. J. Danet está alcista. Ahora está corrigiendo algo. Que ya era hora. Es que corregir está platanándose. Y el movimiento que espero, este sería, bueno. Es una acción peligrosa en tanto y cuanto tiene mucha volatilidad. Aunque tenga un precio alto. Bueno, alto. Tiene un precio bien, pero tiene mucha volatilidad. Esta idea sería bastante interesante. ¿Vale? Sería perder el soporte. Perder esta zona, que es el único soporte que hemos encontrado en toda la escalada. Esto ha escalado. Y si recupera, es una señal de compra. ¿Vale? Sería una idea. Es que no se me ocurre mucho más, porque la tendencia es lo que es. Es una tendencia para comprar en correcciones. Es lo que tenemos. No hay más. ¿Podría visitar la media? Pierde muchísima, muchísima acción. Si va a visitar la media, la distancia es abismal. Así que parece más sensato esto. En línea recta no va a subir, pero de momento apunta a maneras. Que ida net. Grifols. Hablamos de Grifols en el soporte. Entramos, si no me falla la memoria, el 7 de septiembre. ¿Vale? Entramos en... Anula la estructuración esta pequeñita. Nos vamos a quedar con una más grande. Entramos aquí. Si dibujamos un canal, podemos dibujar un canal. Al final, como no lo encontré el canal, que sí que está claro, pero bueno. Como teníamos una zona de soporte, mientras no pierda el soporte, podríamos ir a visitar la media. Ya todo esto, a ver si esa estructura está sufriendo. Está sufriendo. Ayer sufrió un poquito menos, hoy ha sufrido un poco más. ¿Vale? Ayer cayó todo. Es que el IBEX da mucho por ahí. Y lo que tenemos es unas acciones que las que suben, pues no sé realmente por qué suben. ¿Vale? Siempre claro que sé por qué suben, pero vamos, que estamos en un índice penoso. ¿Vale? Aquí, mientras no pierda el 22,70, 22,40, ¿vale? Darle cierto margen, seguramente tengamos aquí una estructuración mayor. ¿Vale? Yo soy positivo. Esta sí que soy positivo por lo menos hasta llegar al 27. Cada vez un poquito menos, ¿eh? Hasta llegar a la media. Y luego ya veremos si hay algún tipo de otra estructuración. Si hay alguna estructuración. Había hecho algo bien, ¿vale? Y es este pivote, este mínimo. El mínimo del 16 de marzo. Pero cuanto más lo deje por debajo del precio, mejor. ¿Vale? Porque sí que la había recuperado, pero hoy ya la hemos fastidiado. Ahí. Venga. A ver si recupera esta zona y es interesante. Positivo mientras no pierda el 61,8. Solaria. Solaria no se queda en los niveles actuales. Eso yo lo tengo claro. Solaria se va. Se va a ir. Y aquí necesitamos a ver si hay algún tipo de corrección. Me parece que me ha preguntado antes Ana o María, Marta. ¿Alguien? Una de, creo, un... Por Solaria y era la... De momento tenemos una idea un poquito peregrina. ¿Qué casualidad? ¿Dónde se ha parado? No lo ha tocado, ¿eh? El 70,4. Quedamos de margen al 61,8 del ramo. No lo ha superado. Así que nos quedamos con una idea bastante triste. Superación del 15,73. Podríamos ir a visitar máximos. ¿Vale? En cuanto a Solaria. Si necesitaríamos algún tipo de corrección. O alguna estructuración para esta... Esta ya, joder. Es lo que hay. Esta para arriba. El sector energético renovable tira. Está tirando bastante, bastante bien. El energético tira. Vamos a esperar un segundo. Tira no tanto. A ver si deja alguna oportunidad un poquito bien. ¿Vale? Porque en Agas ya no. En Desa a ver si hay cierto rechazo en la media. Y tenemos aquí un ramo también interesante. Porque en Desa es una de esas que tampoco parece que sean del IBEX. Pero vamos. A ver si nos deja meter algo de mano. Porque realmente está el IBEX. Septiembre pensaba que le iba a sentar mejor, ¿eh? Os lo digo de verdad. Está el IBEX un poquito... Pues como está. A ver si aquí se deja meter alguna energética normal. Por llamarla no renovable. Claro. Endesa de renovable tiene ahora lo que yo os diga. Sí que tiene, pero bien. Vale. Vamos a ver. Vale. A ver si llegamos. Solaria. Pues tendríamos... Solaria me gusta más. La verdad. Para proyecciones me gusta bastante, bastante más ese tipo de acciones. Y Biscofan. Estamos en la media de 200. Es buena zona. Lo que pasa es que nos habría colocarle ahora un stop ceñido. ¿Vale? Nos quedamos... Estamos en zona de media de 200. Y la idea es confirmación. Que esta vez lo hubiera estado muy bien con confirmación. Pero el IBEX. Pues ya vemos lo que ha hecho. Y la idea sigue siendo una cosita así. Que esto. Básicamente es esto. Sin este pico tan grande. Pero esto. Que pierda y recupere. Y aquí tenemos una zona de soporte. Estaría muy bien. Y si ya va recuperando. Pues aquí habrá que empezar a pensar. Esta sería una idea. Que estaría bien. Y aquí es una zona de posible compra. Pero señal como tal no lo ha confirmado hoy. ¿Vale? Bastante bien. Hombro, cabeza a hombro. Ha dado la vuelta. Momentos de acumulación. Muy paradito ha estado. ¿Vale? Bien. Una acción que puede tirar. También una acción fuerte. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con el IBEX. Y bueno. Sin tener una. A ver. En Grifols quizás. No le veo la proyección. Porque la media se ha girado. No le veo para ir a buscar máximos. Hasta que no se vaya estructurando. Solaria me gusta. Farmamar me gusta. Viscofang hasta 69. También me gusta. Yeidanet. Ojalá que lo corrigieran. También me gusta. Si hay que salirse de alguna. Pues se puede salir de alguna. Y si hay rebote en Endesa. Puede ser interesante. A ver si se digna. Y bien. Poco a poco. No casarse con algunas. ¿Vale? No casarse con todas. O sea que ahora Viscofang no rebote. E ir un poquito moviendo. Lo que sería la cartera. Desde luego. Aquí. Farmamar parece que podemos seguir tirando. Yeidanet. No. Y Solaria. Desde luego. No parece que sea su techo. ¿Vale? Venga. Vamos con Eneco. Sí. Sí. Eneco. Ahora voy. Universal UHS. Sí. Ya la había visto. Necesitaba la confirmación. Y no la ha tenido. Es muy buena vela. En media de 200. Pero es que no confirman. Nos lo están poniendo bastante difícil. Ligerísimamente positivo. Porque solo es una vela. Sin confirmación. No veo los cuadros. Por favor. Aquí. Mientras no pierda el mínimo de ayer. Sería interesantísimo. Es una vela de rechazo. Recuperado la media. Pero es que. Joder. ¿Vale? Está. Está estructurado al alza. ¿Vale? Por este rango. Doble suelo. Llamarlo como queráis. Es básicamente un rango. ¿Vale? Y tendría un objetivo alcista. Claro. Es que aquí. Lo único que le decimos. Es mientras no pierda soporte. Debería pensar. Pensar en subir. Hasta ir a buscar 143. 144. Mientras no pierda. 86. Claro. Con estos precios. Es unos márgenes exagerados. En caso de que nos salga. Una acción para comprar. Pero sería. Para mí. Sería un poquito mejor. Y ir a por el premio grande. ¿Vale? Ya que tenemos la referencia aquí. Sería. Esperar a que. Por lo menos. La zona actual. Pase a ser claro soporte. Es decir. Que conquiste la zona actual. Para ir a buscar. Este. 144. ¿Vale? La zona actual es este. Es este. 166. Es básicamente el punto actual. Esta es línea mía. Sí. Sería recuperar. Lo voy a poner lo más gordo posible. Que lo recupere un poquito más claro. ¿Vale? Y aunque se vaya mucho. Salvo que se vaya un porcentaje exagerado. El stop va a estar aquí. ¿Vale? En el mínimo de ayer. Quito el cuadro. Es que. Esperar. Esta plataforma tiene unas cositas. Así. Aunque. Aunque se vaya mañana mucho. Por ejemplo. El stop tiene que estar aquí. Pero el take profit tendría que estar en 144. ¿Vale? Por si sale la estructuración. Y no darle mucho más margen. ¿Vale? Aquí hay que jugar bien con. Con el apalancamiento. Hay que jugar bien con el. Con el lotaje. Eh. Fort. Fortinet. ¿Vale? Tú. Está haciendo algo que no está. Que no está bien. ¿Vale? De momento. Lo que queremos es que esta zona. Que da todo soporte. Pase a ese soporte. Lo cruje. Y ahora estamos aquí abajo. La. La he estado mirando. Antes. ¿Vale? Voy a robar esta línea. Y habría que trabajar con el doble suelo. Hay otra. También está mirando otra. Y está la misma situación. El problema de este doble suelo. Es el peligro que tiene con la media que está plana. Pero bueno. Vamos con los niveles. Y. Va así. Mientras no pierda. 112.29. Y supere. 120.85. Se puede ser. Ligerísimamente positivo. ¿Vale? Porque. Marcaría. Un suelo. El problema del suelo. Es que se meten problemas. ¿Vale? Que en medio de la proyección. Está la media de 200 plana. Y ya esta zona puede pasar a ser resistencia. Pero bueno. Si hay que hacer algo. Sería superación de 120.85. Sin pérdida previa de 112.29. Para comprar. No me gusta el punto de entrada. Pero es lo único que hay. ¿Vale? Por lo menos te metes. Hay que dejarla correr. Porque hay que dejarla correr. Que la acción es lo que hay. Y el stop. Sabes dónde está. Por lo menos hay un punto de entrada y de salida. No he dado me gusta. Y luego me pierdo. A los que doy me gusta. ¿Vale? Algunos diréis. Para que les da me gusta. Es que os estoy respondiendo en. En. En los vídeos. ¿Vale? Ahora vamos con Antonio. Antonio Caminero. Buenos días. Enagás. Y ahora está subiendo. Travesera. Escucha. Enagás me está tocando a mí. Bastante. Bastante. Pues lo que. La moral. ¿Vale? Huele a fracaso. No ha tocado el stop. Aún de. Si la ha tocado. Si la ha tocado. Pues. Pues. Me parece a mí que hay una apertura. Como haya gap. Luego miro la cartera. No había visto los últimos minutos. Esto ha sido al final o qué. Luego. Luego miro. A ver qué está pasando aquí. Que no lo había visto. Bien. Huele a fracaso. Ya. Ya. Fracaso total. Vale. Bien. Luego miro lo mío. Porque me parece que lo tenía ligerísimamente. Un poco más. Más por debajo. Pero huele a fracaso. Entonces esta. Le va a pasar una cosa. De esta ya paso. Me he metido dos veces las dos con pérdidas. No. Me voy a centrar. En vez de enagás. Vamos a. A Endesa. Si es que rebota en la media. Y luego. Ya a ver si de ahí recupero las pérdidas de esta. De esta ya no quiero saber nada. Es que. Le ha dado tiempo a girar la media de 200. Y a romper la estructuración de suelo. Operación de pérdidas. Y mucho me temo que en esta acción. Ya. Poco interesante. Vamos a tener que pasar a trabajar con el Fibo. Independientemente. Salvo que haga alguna cosa interesante en horario. Vale. Que haga esto. Y se vea muy claro. En alguna velado. Llego algo así. No creo que ya me vuelva a meter en esta. En esta acción. Y daré paso. A centrarme en Endesa. Que también está fuerte. Está también. A ver. Esta acción. Pues es lo que es. Está fuerte también. Pero no se está comportando en los últimos meses. Como parece que debiera. Vale. Al final el hombro cabeza a hombro. Tenía un punto de entrada. Bastante feo. Y ha podido. Pues bueno. No te preocupes. Que aquí no se nos ha perdido ya nada. Supongo que habrá que mover el culo a Endesa. Por tener algo energético. Pero vamos. Aquí ya. Poco me interesa ya. Esto. A ver si mañana no me abre con GAP. Porque. Me parece no. Me parece no. La tengo abierta seguro. Ya veré. A ver qué ha pasado aquí. Que ahora no tengo el gráfico en cabeza. Es que aquí. Como veis. Ha cerrado. 19.46. Y ahora ahí hay un punto a la baja. Bueno. Ya veremos. Mal. Mal. Que quiebre soporte es mala cosa. Le den. Todo lo que ha subido lo ha bajado. Gerard. Gerard Mancebo. Alberto. Gracias. Las gracias por el trabajo. Muchas gracias. Esto le habría respondido lo que sea. Seguro. Y aquí otro. Antonio Caminero. Me parece que ya te he visto. ¿Verdad? Antes. ¿Puede ser? ¿No? Sí. Sí. Gerard Senagash. Saludos. Gracias. Pues. Gracias a ti. ¿Vale? Algo. Algo habremos hecho ya. ¿Verdad? O algo habré respondido. Vale. Todo. Perfecto. ¿Vale? Esto. Esto ya es viejo. Esto ya está todo comentado. Supongo. Y si no se me habrá ido. Voy a. No me acuerdo. No me acuerdo de estas. Es que la cosa de dejar el dedo se me ha ocurrido. Y antes se me había ocurrido. Pero luego a lo mejor no lo he puesto en la práctica en todo. Pero me suena que no me había dejado. Sí. Esta me suena. Que no me había dejado nada sin responder. Independientemente. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver Micron. ¿Vale? Aunque ha pasado una semana. Sí. Esto está respondido. Vamos a ver Micron. ¿Vale? Y vamos a ver Amper. Y tengo otras dos aquí. ¿Vale? Micron ya está haciendo. Es que está muy planito. ¿Vale? Pero va a poder estructurarse al alza con la superación de la media. O sea. Con la superación de este 55. Va a tener una estructuración al alza de impulso bastante, bastante grande. Con un soporte. Incluso se podrá marcar aquí un suelo y lo que sea. Está intentando hacer las cosas bien. Ahora estamos en la media. Y a poquito que rebote mejor. Y vamos a ver Amper. ¿Vale? ¿Era Amper? Sí. Sí. Esta es la de... Sí. Esta me acuerdo también. Sí. Fijaros que bien funciona la media. Una media que funciona bajista no merece la pena meterse en este tipo. De acciones. La zona de resistencia pues ha pasado a ser esta vela. Y son acciones de verdad muy, muy poco recomendables. Muy poco recomendables. Vamos con Uber. Que esta sí que la tenía anotada de no sé quién. ¿Vale? No me ha anotado el nombre. Ya empieza a sonar esto a hacer cosas mal. ¿Vale? De todas maneras Uber tenemos un rango objetivo 41. Voy a poner la línea que es más exacto. Ahí. 41. Mientras no pierda soporte que es 28,43. Está haciendo las cosas bien pero lo había hecho bien hasta en la jornada de hoy. ¿Vale? Ya empezamos a tener problemas. Y Securitas. 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 Securitas eres tú, ¿verdad? Sí. Es otra de las que está bien. Pero estamos en el tercer toque. No me llama mucho la atención. No sé si está formando un canal. Así que he de esperar que dibuje el canal. Y esta le falta muy poquito para mejorar. Ya tenemos la media girada al alza. Precio por encima de la media. Sí. Esto es un canal. Estamos de techo de canal. Por lo que sabemos que la probabilidad es un canal justito. Pero suficiente. Tres toques arriba son dos líneas paralelas. Y aquí no nos ponemos muy, muy, muy exquisitos. Dos toques abajo. Son paralelas. O sea, esto es un canal. De techo a base podríamos ir. Si nos metemos a adivinar seguramente perdamos. Os lo digo por experiencia. Así que esto es lo más normal. Intentar comprar en la base con un stop aquí. Intentar comprar en la media. En la media que sería 125, 126. La media se va moviendo. Con stop en 120. ¿Vale? Que sería este mínimo. Y si funciona la media con el soporte. No toca mínimo. Estaríamos dentro del canal. Y sería una buena oportunidad para a ver si lo rompe a la alza. ¿Vale? Momento canal. Y poco más. Securitas. Securitas. No sé de dónde tiene la tilde. La verdad. Pues ya está. Ahora ya sí todo comentado. Y voy a ver qué ha pasado. Luego, ahora lo voy a mirar. A ver qué ha pasado con Enagas. Que ya os digo que no me he visto. He echado un vistazo rápido, la verdad. Y se ve. A ver, abierta la tengo. A ver, como haya mañana gap, me lo tragaré. A ver cómo ha cerrado. Lo miro en la plataforma de... En la plataforma bien. En la plataforma buena. Venga, pues lo vamos a dejar ya aquí. Pues respondiendo, ya veis. Todo lo que sea. Venga, si habéis llegado hasta aquí. ¿Vale? Luego lo pon... Bueno, ya lo pondré. Voy a poner que quiero hacer del mercado continuo. Y tengo 15. ¿Vale? A ver, están aquí. Sí. Mirad. No miento. Tengo 15, pero quiero hacer... Quiero hacer 25. ¿Vale? Y como no las quiero elegir yo. Pero sí que quiero, ya os digo. Del mercado continuo se va a quedar Vidrala. Se va a quedar Yeida. Yeida Net. Yeida Network. Se va a quedar Solaria. Se va a quedar Robi. Se va a quedar Audax. Se va a quedar... Forma Mariano que se ha ido. Pero Isacir se van a quedar. Las demás ya me tocan... Las técnicas reunidas también se van a quedar. Esta no la tengo anotada. Las demás me tocan un poquito así. Me da exactamente igual. Pero si de las 25 elijo yo 7 y las 18 las elegís vosotros, pues mejor. Ya pondré una encuesta. Una encuesta no. Os la voy a poner ahora en una petición. Que me pongáis cada uno dos. Aunque estén repetidas. Pero ya os digo. 7. A ver, he dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya os digo 6 o 7 las voy a elegir yo. Y las otras 18 las elegís. Sí, porque es tontería. A lo mejor Vidrala. ¿Vale? A ver, de las que más elegidas, las que más nombradas están. Yeida Network, Solaria, Audax, Farmamar, Isacir y Horizon. Y Vidrala por los pelos. Y Vidrala es interesantísima. ¿Vale? Vidrala es otra de las que no parece españolas. Mirad, mirad que chulo. Esto no puede estar fuera. O sea, esta la analizamos sí o sí. Me da igual lo que... Además es que se comporta. Pues eso, que pinche. ¿Vale? Luego esto lo que pasa fue en agosto. Pero que pinche. Que fue en agosto y no operé mucho. Pero vamos, si no, esto está operado. ¿Vale? Que hace sus cositas. Y es que encima está el cista. ¿Vale? No lo está haciendo mal. Esta se queda. ¿Vale? O sea, hay cosas que ya pondré yo. Pero esta es una de las que se queda. Entonces. Me pierdo. Vale. Esto ya lo pondré por escrito. ¿Vale? Y ya os pondré la encuesta. No encuesta. Sino una notificación por YouTube. Luego la comparto por Twitter, si se puede. El enlace o lo que sea. Y ya está. ¿Vale? Y analizaremos ya de forma continua. Es que el IBEX me da mucha pereza. Y el mercado continuo. Y alguna joyita por ahí. Entre tantas. No es que hay mucho porcentaje. Pero entre tantas está bien. Y entonces esto. Pues nada. Espero que os haya parecido interesante el repaso. Y ya nos vemos en el siguiente. ¿Vale? Un saludo. Y nos vemos.